Hola soñadores, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es María Torremoro, soy la autora de El amor de tus sueños. Hoy vengo con otro consejo sobre las relaciones de pareja y el amor. Perdonadme mi voz, estoy todavía un poco resfriada con la voz tocada, pero tenía que enviaros esta reflexión que he tenido hoy. Mi corazón me decía que tenía que grabar este vídeo porque probablemente a muchos de vosotros puede ayudarle. Y se trata de, ya te dije adiós en una relación, ya te he dicho adiós, pero ahora cómo te saco de mi mente, cómo te olvido, ¿no? Y es que todos hemos pasado por esos momentos amargos en algún momento de nuestra vida. Puede que ahora también lo estés viviendo, te entiendo. Pasé por ahí varias veces. Entiendo que ahora solamente sientas ese dolor, ¿no? Que no comprendas por qué te está pasando, si has sido la otra persona a la que se ha ido y empiezas a preguntarte por qué, que hiciste mal y empiezas a culparte, ¿no? Como te decía en otros vídeos. Y trata de que eso se pase rápido, te dicen, no te preocupes, que el tiempo todo lo cura, sí, el tiempo todo lo cura, pero yo lo que quiero es meterle prisa al tiempo y que se me pase esto pronto, ¿verdad? Entonces, yo te voy a dar una serie de pasos que a mí me han ayudado a superar la ruptura, pues, antes y de sanar antes, ¿no? Que de eso se trata. Lo primero, como ya dije en otro vídeo del contacto cero, no tienes que saber nada más de esa persona si quieres sanar antes, si quieres abrir las puertas de tu corazón antes, si quieres atraer a otra persona antes a tu vida. Aunque ahora en este momento dirás, no quiero ir a nadie más, yo es que siempre me pasa lo mismo, ahora mismo no me hablas del amor, yo solamente quiero centrarme en mí y eso es, te tienes que recuperar a ti. Pero lo primero es contacto cero. No existe esa persona. Haz como si esa persona se lo hubiera sorbido por algún agujero o vamos, como si tú te hubieses ido a otra parte del planeta, no existe, ¿no? Ojalá hubiese un botón, ¿no? De resetear, pum, reseteo, ya no recuerdo nada, pero no es así, ¿no? Nosotros hemos superado una ruptura cuando hablamos de esa persona y ya no sentimos nada, solamente sentimos pues que sí ha formado parte de nuestra vida, nos ha mostrado algo de nuestro interior, nos ha hecho crecer, nos ha hecho valorarnos y lo mira esa persona, la mira con amor, con agradecimiento, pero indiferente, ¿no? No sientas ya nada. En ese momento los recuerdos siempre van a estar ahí, pero ya lo has superado. Pero si ahora mismo estás pasando por ese momento, por esa ruptura o si hace poco tiempo que te pasó, no espies a nadie, no espies a nadie, no hagas de detective, no te metas en redes sociales, muchas veces quieres ver todos los pasos de la otra persona, ¿para qué? ¿para qué? Para que eso sea ya una tortura. ¿Por qué te tortura? Ya está, salió de tu vida, no busques más explicaciones, céntrate en ti, no intentes contactar con amigos en común, cómo estarás, te ha dicho algo o sus familiares. Solamente la excepción en estos casos es si hay niños de por medio. Si hay niños de por medio, vale, porque tenéis hijos en común y tenéis que tener ese contacto por el bien de vuestros hijos, pero si no, ya está, ya está, lo tenéis fácil. Si no hay hijos, contacto cero, no tenés que saber nada de esa persona y ahora te centra en ti. Y no empieces a decir, que me ha pasado también muchas veces, que podría haber hecho mejor. ¿Y si esa persona cambia y vuelve? Vale, sí, cambia y vuelve. ¿Y cómo vuelve esa persona? ¿Qué te va a decir? Me fui porque no te amaba y ahora vengo porque reconozco que te amaba. Si te hubiese amado, no se hubiese ido. Céntrate en ti, céntrate en ti. Que sí, que muchas veces, pues, puede que la distancia haga que tú crezcas por un lado, la otra persona por otro y que la vida os vuelva a unir. Pero, de verdad, de verdad, no pienses en esa posibilidad porque si no, no te lo quitas de la cabeza. En tu vida no avanza y impides que otra persona venga a ti porque, de alguna manera, está el otro ahí, ¿no? Y empiezas a buscar y empiezas a ver con quién se ha ido y si se ha ido con alguien, ¿qué tiene esa persona que no tengas tú, no? Y empiezas a compararte y eso es una tortura, pero total. Así que, contacto cero. Esa persona se la ha absorbido la tierra. No existe. No mires por redes sociales. Si lo tenés que bloquear de todo, elimínalo de todo móvil. Que es amor propio. Lo que trato de decirte es que te centres en ti. Es amor propio. Hasta que tú no te quieras, hasta que tú no te quieras, no lo vas a ver reflejado allá afuera. Y te digo algo. El día que tú te ames, el día que esa persona te deje de importar cómo volverá, no volverá, qué hice bien, qué hice mal, el día que ya no pienses en esa persona, sino tengas un recuerdo y de agradecimiento, ¿no? Por el paso que tuvo por tu vida, por lo que te enseñó, pero que no tengas eso de volverá o no volverá. Ese día, cuando ya no necesitas, ni te preocupas por cómo estarás, resulta que, o puede que, puede que estás conociendo ya a otra persona. Resulta que vuelve. Me pasó, me pasó hace unos años con un chico, ya había salido de mi memoria, ya no lo tenía presente y de la noche a la mañana, plum, vino y quería otra vez retomar lo que se quedó hace unos años, ¿no? Y eso no, no se puede retomar las cosas por donde se quedaron, ¿no? Así que yo lo que te digo es, contacto cero, céntrate en ti, que sí, que el tiempo lo cura, pero podemos ayudarle al tiempo a ir más rápido. Espero que te haya ayudado estos consejos. Te amo mucho. Nunca te olvides de soñar porque los sueños se cumplen para los que nunca se rinden. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te avise de mis siguientes vídeos. Y si quieres saber más sobre el amor y las relaciones de pareja, aquí está mi trilogía El amor de tus sueños, La pareja de tus sueños y La vida de tus sueños, que la podréis encontrar en mi página web mariatorresmoros.com. Hasta el próximo vídeo. Te amo mucho.